Así de lleno estuvo el Auditorio de la Ciudad de la Investigación el pasado 25 de septiembre. Cientos de funcionarios y estudiantes de la UCR se reunieron en torno a un tema de suma importancia, el bienestar y la salud. Este congreso estamos preparándolo desde inicios de año. También pensamos que era una muy buena oportunidad en función del decreto ejecutivo poder tener un primer congreso de muchos en relación al bienestar. Máxime que estamos en un momento como oficina de bienestar y salud de reformulación y replanteamiento del trabajo que hemos venido haciendo hasta la fecha. Durante el congreso se abordaron temáticas como la recreación, la movilidad internacional, las pausas saludables, la alimentación, la salud mental, entre otros. Siento que es importante que estos espacios abran discusión entre las personas, tanto administrativas como educadores y estudiantes, para conocer qué es salud y qué podemos hacer al respecto. Necesitamos siempre hablar sobre qué determinantes nos afecta y qué podemos hacer al respecto. Se ven mucho los problemas de estrés que hay en todos los estudiantes y se necesitan como acciones para poder afrontar este fenómeno que está afectando no solamente a estudiantes, sino también a profesores y otra gente que son trabajadores de la Universidad de Costa Rica. Estoy realmente muy bien impresionada, estoy contentísima, con una ilusión muy grande de que la oficina de salud, la OBS, la oficina de bienestar y salud de la Universidad de Costa Rica, se proyecte al campus universitario, a toda la comunidad universitaria, a todas las sedes de la Universidad de Costa Rica, con este congreso del bienestar. Porque a eso tenemos que aspirar en esta universidad. La universidad no es solamente para formar profesionales, sino para crear y formar personas felices, creativas, personas saludables. La directora de la oficina de bienestar y salud reconoció que si bien este es un primer paso para seguir avanzando en la promoción de la salud dentro de la UCR, hacen falta más esfuerzos. Nosotros creemos que el trabajo, digamos, de la oficina de bienestar y salud, pese a que se han hecho esfuerzos en promoción de la salud y en prevención, se ha enfocado más un poco hacia la parte atencional, desde el modelo biomédico que impera, no solo en el país, sino a nivel mundial. Nosotros queremos trascender ese modelo porque justamente las situaciones de enfermedad que estamos viendo es porque el embudo está invertido. Estamos trabajando en la parte atencional y no estamos haciendo los esfuerzos que se requieren en la promoción de la salud. Esta actividad se replicó por varios días en las diferentes sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica. Gracias.